Cacá, tu firme decisión de pertenecer al Real Madrid nos llena de orgullo a todos los que amamos a este club. Estamos convencidos de que tu presencia en el Real Madrid servirá para hacerlo aún más fuerte. En este estadio, algunos de los mejores jugadores del mundo han vivido sus mejores años. El madridismo y todos los aficionados a este deporte hemos disfrutado de la presencia de quienes hoy son verdaderos mitos. Este club tiene y seguirá teniendo siempre la enorme responsabilidad de preservar y potenciar la herencia que nos dejaron sobre el césped de nuestro estadio aquellas figuras y equipos legendarios inolvidables. Mi recuerdo en este momento a todos aquellos que algún día tuvieron el honor y la gloria de vestir el escudo y la camiseta de nuestro Real Madrid. Gracias a todos ellos por su entrega y porque supieron transmitir en esta casa del fútbol los valores de lo que significa ser jugador del Real Madrid. El máximo esfuerzo, la entrega total, el juego limpio, el respeto al adversario y, por supuesto, el talento. CACA es uno de esos iconos de nuestro tiempo porque, más allá de su enorme capacidad profesional o de su dilatada trayectoria, ha sido capaz de conquistar al mundo del fútbol con un comportamiento impecable y una imagen modélica tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. CACA es un jugador que simboliza todos esos valores que deben de ser parte esencial del madridismo. Su fútbol se convierte en la mayor expresión de solidaridad y elegancia. CACA se ha convertido en muy poco tiempo en referente y ejemplos para quienes entienden el fútbol y el deporte como un escenario universal. Capaz de provocar la mayor de las emociones en cualquier rincón del mundo. CACA, felicidades por tu nuevo título de Copa de Confederaciones. CACA, bienvenido a tu casa, bienvenido al Real Madrid. CACA, bienvenido a tu casa, bienvenido a tu casa, bienvenido al Real Madrid. CACA, 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 bienvenido al Real Madrid. Hoy es un día muy especial para mí. Estoy muy feliz que esta nueva etapa de mi carrera sea en el Real Madrid. Mi deseo es tener mi nombre en la historia de este club con tantas victorias y conquistas. ¡A la Madrid! 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 ¡Gracias!